Horóscopo chino, predicción del signo del gallo, abril de 2023. En este mes 4, gallos, su fortuna general será relativamente estable. En términos de carrera, para los gallos que son nuevos en el lugar de trabajo, solo deben concentrarse en completar el trabajo que tienen entre manos y mejorar sus relaciones interpersonales. Románticamente, debido a su mejor desarrollo profesional este mes 4, conocerán a miembros del sexo opuesto que les gusta en el trabajo. Gallos, presten atención a la gente que les rodea, ya que su amor estará allí. Muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que estaremos subiendo.